¡Hola! ¡Hey! Hoy voy a reaccionar a un vídeo que muchos me habéis recomendado titulado Mexicanos al grito de guerra Además he visto que otros han reaccionado a él y me ha entrado muchísima curiosidad Así que vamos a ver este vídeo Vídeo de Mexor Empezamos en... Tres Dos Uno Vamos a ver ¡Mexicanos! Hoy nuestra patria nos hace un llamado Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros Nuestro deber es defender nuestro país Como siempre lo hemos hecho Que Dios y las gloriosas salas del águila mexicana Nos protejan ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado Recuerda un patria mía en cada hijo y un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez Enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés Mucho flow tiene la canción, ¿eh? Menudo rap más bien hecho y más bien puesto Cómo va todo súper Suena a todos estupendo ¿Cómo que ha dicho? Sí, 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 así es Los españoles fuimos Bueno, los españoles Yo no lo fui Pero, ostras, los españoles, ¿eh? Lo que se ha hecho durante la historia Pero yo no he hecho nada Yo no sé nada Yo nací aquí Aparte que yo parezco más vikingo que otra cosa El paz, paz, por favor Esquerros, mexicas, usando sus armaduras En 1810, inicial independencia Con Hidalgo dado el rito a la carga y su inclemencia Silvestre, hombres y mujeres con espíritu valiente Murieron por un gran sueño, una nación independiente En 1821, tanta sangre no fue en vano De la ceniza resurge el imperio mexicano Está contando toda la historia Las veces que México ha sido invadida Y cómo no, los españoles estamos ahí Con toda la invasión de Latinoamérica Algo que me pareció un auténtico asesinato En masa Una auténtica desgracia Es una letra muy directa Va a de huello Y la interpretación, la intención La forma de contarlo también Y ya las imágenes Son brutales Aquí hay mucha tralla El 5 de mayo empezaron las agresiones Los valientes a Capoetla Vieron sin municiones Fretan al enemigo con rifles y con machetes Dispare con los cañones En el huir de los franceses En el campo de batalla el enemigo se destroza La victoria es mexicana Indignado a Zaragoza Soldados Nuestro amado México Se forjó con la sangre Tiene mucho trabajo de edición este videoclip Hay muchas imágenes Hay mucho montaje aquí De miles de hombres y mujeres valientes Pedieron su vida Por una causa justa Por nuestra tierra Por nuestra libertad Hoy Nos toca a nosotros luchar Al ataque Me encanta Esos parones Ir con fuerza Y esos parones Y va la revolución Y otra vez Otra ya muy guay Nos empata Viva tierra y libertad Viva mi general Zapata Aquí el traidor se le captura En la pared Se le escribilla Una leyenda mexicana El general Francisco Villa 1926 Preparen armas en los cerros Viva Cristo Rey Habitaban fuerte los cristeros En la biblia Bien escrito Aunque alguno les aterra Tiempo es para la paz Pero también para la guerra Contra los japoneses Batalló como ninguno Sobre tales del cielo En los cuadros 201 Mexicanos muy valientes Cuadrotas de este país Nuestra sangre está regada Por los campos de maíz Ya lo tujo Napoleón Un escrito y acundo Sai Juan con Morales Podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia Mi intención es revivirla Mi intención es crear conciencia Para ya no repetirla Hay muchos datos Que se me escapan Porque no conozco La historia de México Solo conozco Lo que he podido aprender Reaccionando a México O lo que me han podido comentar Mis seguidores Por redes sociales Como Instagram por ejemplo Que por ahí es fácil Comunicarse directamente conmigo Se combaten estos males Señores y franceses No me matéis a mí Por favor Ya han probado de nuestro coraje Tenemos un corazón guerrero y valiente Pero también lleno de bondad Nuestra unión Valores y espíritu Harán de este país Una gran nación Muy buena base Traída a este rap Y muy buena letra Y muy buena manera De encajarlo todo Ha sonado brutal Ha sonado brutal Me alegro Que me hayáis recomendado Esta video reacción La verdad es que Me lo he pasado muy bien Hay detalles Claro que se me escapan Pero el mensaje en general Me queda claro Yo nunca pensé en atacaros Así que a mí No me ataquéis por favor Ay, ay Cuánto mal se ha hecho En este mundo Tengo algo importante Que deciros Algo muy importante Para mí Y es que he creado Otro canal Donde estoy subiendo Vídeos sobre México Su cultura Su gente Su gastronomía Es un proyecto Que he iniciado Con muchísima ilusión Ya he hablado Sobre México Tanto a nivel De artistas De cantantes Como a nivel De lo que me llama La atención De ellos Como país O como agente Y quería dedicarle Un canal Aparte Así que si os caigo bien Para apoyarme Lo mejor que podéis hacer Es ir a visitar Ese canal Que os muestro Aquí en pantalla ¿De acuerdo? Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao